¿Qué onda amigos? Bienvenidos a Cochito TV Pues nos mandaron estas deliciosas tortillitas de harina pequeñas Aquí está una para comparación tamaño normal Tortillas sobaqueras del estado de Sonora Para hacer unos burros percherones Esta ocasión los vamos a hacer con unos rivais ¡Comenzamos! Bueno, ¿Cómo vamos a hacer los burros? Primero que nada hay que encender el carbón Porque la carne la vamos a asar Junto con los chiles que nos van a servir Para llenar nuestro burro y para hacer una salsa Posterior acá tenemos cebolla Con la que vamos a hacer unas cebollas salteadas Tomate que había picado fresco Y aguacate para adornar nuestro burro ¡Nos vamos al paso a paso! Bueno, pues parece que el carbón ya está Al asador ¡Vámonos! Le vamos a poner unos pellets Para que nos ayude a ahumar un poco la carne Aprovechando que está fuerte la flama Vamos a tatemar nuestros chiles Esto después lo vamos a meter en una bolsita de plástico Para que se les pegue a la piel Estos chiles son Chile Anaheim O Chile California Normalmente lo pueden encontrar en los supermercados En lo que están nuestros chiles Vamos a caramelizar las cebollas Cebolla cortada en juliana Aceite Salsa inglesa Póngale bastante aceite Porque Más o menos será una cebolla grande Báñalo bien Báñalo bien De Salsa inglesa Para que le dé sabor Con eso Las tapamos Y un momento más Las mezclamos En lo que están las cebollas También Vamos a poner a hervir O terminar de hervir Los frijolitos Que hicimos Un poco más temprano Porque los vamos a licuar Tienen que quedar espesos Para nuestro burro Listo Van los frijolitos A la licuadora Con sal Cuando los chiles ya están tatemados Los vamos a poner En una bolsa de plástico Para que suden Ya salieron del asador Los dejamos aproximadamente 5 a 10 minutos En la bolsa Si se fijan Ya la piel Se les puede despegar Con mucha facilidad Bueno Así quedan los chiles Una vez que ya los Pelamos la cascarita Les pueden remover Las semillas Y las venas En esta ocasión Las vamos a dejar así Para Cagar un poquito más de picor A nuestro chile Le vamos a poner El jugo de 3 a 5 limones Depende del tamaño Y el jugo Traten de colarlo Para que se queden Las semillitas aquí Y le vamos a poner Salsa de soya O salsa china Un buen chorro Ya no lleva sal Por la salsa de soya Y a licuar Ya acabó la salsita Salió un poco picosita Y más o menos Con esta textura Esto va a ser Con lo que vamos a acompañar Nuestros burros Los chiles Ya que los pelamos Quedaron más o menos así Hay que abrirlos Y Con la ayuda de un cuchillo Quitarle las venas Y las semillas Porque estos deben de estar dulces En el momento de hacer Los burros Y los vamos a partir En aproximadamente 3 o 4 tiritas Que nos queden así Ahí está Por aquí Estas quedan chiquitas Pero bueno Estas nos van a ayudar A adornar el burro Pues llegó la hora De la estrella Unos revives Al asador Más o menos De 5 A 7 minutos Por lado Son como de una pulgada Vamos a dejar A fuego directo Y después Los pasamos A detrás A fuego en directo Y después De la estrella A luce 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 Listo, ahí está la segunda vuelta, por el otro lado, vamos a darle unos 5 minutos y los pasamos a esta área a fuego en directo, listo ya están en fuego en directo, vamos dándole 5 minutos ahí para sacarlos. Listo, ahí pasaron 5 minutos, vamos a llevarlos a reposar. Ahí los vamos a dejar unos 10 a 15 minutos más o menos, bien envueltos en aluminio para que se terminen de cocer. Mientras vamos preparando las tortillas y los ingredientes, hay que picar el tomate y calentar las tortillas. Pues ahí está ya, la tortillita la vamos a ir calentando por partes porque está muy grande y no tenemos un comal tan grande y en el asador se te pueden quemar. Estas son más quebradizas porque son hechas con solo harina y agua, estas no llevan manteca, ahorita vamos a jugar con ellas. Bueno, la carne ya reposó 5 minutos, que tal, mira, ahí se puede ver el pulito abajo. A ver, vamos a ver que tal nos quedó. Casi no quedó bien, casi. Bueno, hay que picarle en cuadritos para echárselo a nuestro burro. Ahí venimos. Pues ya tenemos todos los elementos, la carne, la verdura, por acá están las cebollitas ya caramelizadas, los frijolitos, tienen que quedar espesos y estamos terminando de calentar la tortilla. Como no tenemos mucho espacio aquí en nuestro set, la vamos a hacer aquí en la mesa. Este primero lo vamos a hacer como va, con frijolitos. Paso número uno, ponerle los frijoles, traten de conservar más o menos esta área de la tortilla para que podamos enrollarlo. Ahí están los frijoles, los vamos a embarrar un poquito. Echenle la carne. Dos muy buenas pinzas de carne. Vamos a ponerle un piquito más. Ahí está. No se ve el desprecio. Y comenzamos con los elementos. Ahí están los elementos. Chilito, California. Voy a ponerle otro rebanadito para que quede bueno. Ahí está. Un poco de tomate. Y no puede faltar unas rebanaditas de aguacate. Vámonos. Listo, aquí viene lo bueno. Hay que doblarlas primero. Así. Y lo mismo del otro lado. Y doblamos de esta manera completa. Le vamos a dar una vuelta y una vuelta más. Y ahí tenemos el burro percherón. Vamos a sellarlo un poco en nuestra plancha improvisada que tenemos aquí. Vente, chiquito. Listo. Ahí está el burro percherón. Listo. Vamos a hacer una segunda variante del burro. Esta vez en lugar de frijoles. ¿Por qué no? Mayonesa, muchachos. Piénsenle a pintar aquí y que quede bonito. Oye, que con mayonesa que le estás dando a la madre. Pruébenlo. No se van a arrepentir. Ahorita van a ver el sabor que agarra. Listo. Ahí quedó bien embarradito de mayonesa. La base de nuestra carne. Igual. Dos o tres muy buenos shots de carne. Que no quede caciqueado. Y a este le vamos a poner cebollita caramelizada. Mira nomás. Va lo mismo. Unos dos rebanaditos de chile. Tomate. Para que le de frescura. Y nos puede faltar aguacate. Lo mismo. Hay que taparlo de un lado. Del otro lado. Agarren más o menos de donde está la carne. Y le aventamos la tortilla hasta el otro lado. Y con esa misma apretamos. Una. Y una más. Y a la plancha. Ya venimos ahorita para adornarlos. Ah, mira nomás. Los dos envueltitos. Ahí agusto uno al lado del otro. ¿Cuál vas a querer, cría? Dos bebecitos de un kilo. Cada burrito. Mira nomás. A ver si te llenas. Bueno. Creo que lo único que les hace falta es probarlos. Cuenta la leyenda. Que la manera de comerse estos chiquitines. Media crema. Un poco de la salsita que hicimos de chile güero. Y opcional. Pero ya saben que yo a todo le pongo. Un poquito de limón. Y. Aprovecho. Otro boleto. Burros percharones. Gracias. Gracias. Gracias.